Hoy la elegancia de los reyes Coyoacán Sonido y Vare Sué Camina y Vare Hoy iniciamos ya Sonido y Vare Ahí está para El famoso Chiquidoris La gente de la zona sur Para mi compadre Ajene Son cubanos ¿Cómo dicen? Escucha ese ritmo Sué Camina y Vare Hoy con la elegancia Conido Vare ¿Cómo dicen? Ahí está para la festejada La niña Victoria Hoy en su primer año ¿Cómo dicen? Sué ¿Cómo? Ándale, camina y Vare Sué 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 Nos brindan luz y esperanza Al nuevo día que asoma ¿Cómo? Baila Baila Sué Hoy los reyes Coyoacán La elegancia ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Ahí está para Toda mi gente de los reyes Coyoacán Sué Camina y Vare Vamos Ahí está para Canal del Chiquidoris Sué Ya eres famoso Ya eres famoso Chiquidoris Y tu novio Y tu novio El Pizga ¿Cómo dice? Se va Se va Se va Oye Los reyes Coyoacán Toda la gente que ya nos acompaña Camina y Vare Sué Vamos Camina y Vare Se va Se va Se va el tema Sué Se va Hasta ahí nada más Sí señor Seguimos adelante Y que dice así Vámonos Música Música Música